Un regalo que me dieron, así que voy a enseñarles ahorita mismo Chicos, la licra, esos que usan las mujeres, la licra Las redes sociales están hechas un carajo Se preguntarán porque tengo mucho papel aquí, porque Amiga rompiendo el ayuno, algo loco, amigo Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que sean muy bien Hoy día estamos 15 de junio Y sí, hoy es mi cumpleaños, pero Quiere decir que es mi cumpleaños el día 15 de junio No quiere decir que no entrenemos Es más, vamos a entrenar a tope Y hoy día toca pierna Y el día de pierna se tiene que cumplir sí o sí ¿Ok? Así que hoy día toca pierna Les voy a mostrar un poco los ejercicios que entreno Y también mostrarles la nueva máquina que se adquirió acá en casita Un regalo que me dieron, así que voy a enseñarles ahorita mismo Así que vamos a darle Chicos, les muestro acá la nueva máquina Esta es la nueva máquina Es como una banca, como la que ya tenía por aquí Y aparte viene para hacer predicador Predicador También sirve para hacer extensiones Acá se ponen los discos Discos pequeños Y acá para hacer isquios O sea, boca abajo Isquios o femorales como ustedes lo conocen, ¿no? Está prendido con el flash Y bueno Esta es la nueva máquina que me regalaron mis padres Bueno, también O sea, es un regalo y también ellos lo utilizan, ¿no? Así que, uh, hoy día toca entreno Hoy día vamos a utilizar por primera vez esta máquina Las extensiones y el isquio que más me faltaba Porque no tenía nada como hacer Iniciar a entrenar con las barras Calentamiento, serie de aproximación, ya saben Y nada, ya estamos listos Estamos preparados acá con la pijama Y el, ¿cómo se llama esto? La licra Chicos, la licra Eso que usan las mujeres La licra Ayuda un montón Porque cuando hace 60 días no se siente nada Y pues, para mí me ha servido un montón Así que, vamos a entrenar, chicos Bueno, chicos Como pudieron ver Ya comencé a entrenar Hice antes el calentamiento La movilidad articular Series de aproximación Y comencé a entrenar Así que, si quieres saber cómo hacer eso Todo eso que te acabo de comentar Aquí en las anotaciones No olvides su nombre siempre, joder Ahí te dejo todo En los videos De cómo hacer la serie de aproximación El calentamiento La movilidad articular Así que, es muy importante Que lo tengas en cuenta Ahí te lo dejo Si no sabes cómo hacerlo Es muy fácil 5 minutos Te toma 5 a 10 minutos máximo Y puedes comenzar a entrenar tranquilo Sin lesión Ahora voy a comenzar a hacer Este peso muerto rumano Con 120 kilos La idea es sacar entre 6 a 8 Estamos aquí grabando un videoblog Enseñando la máquina De aquí La nueva máquina Cómo se va a realizar Y nada Vamos a estrenarlo hoy día Vamos a darle con todo Así que chicos Hoy día Grabo todo lo que voy a hacer En el día Y mañana Ya lo estaré subiendo Así que Activos en el canal de YouTube Link en mi perfil Vamos a comenzar a hacer Las extensiones aquí Para el cuádrice Voy a poner un poco La cámara por aquí O voy a sacar esto De una vez Voy a sacar esto A ver, miren Aquí es para poner los pies Y para hacer las extensiones Hacia arriba Ok Hasta ahí es el tope Este es el tope No puede llegar a más Y Acá ponemos las rodillas Por aquí Y metemos el pie por acá Aquí va el peso Pero si se dan cuenta El tubo Es Pequeñito O sea Le entran discos Pequeños ¿No? Pero también Pueden entrar discos grandes Pero van a estar Tambaleando mucho Miren Ok Mira como se queda Pero bueno Vamos a ver Vamos a probar Si se puede realizar Correctamente Sin dificultad Con discos Con hueco grande Así que vamos a darle Listo Hace mucho tiempo Que no realizo Esta máquina De extensiones En el gimnasio Hace Que no voy a entrenar A un gimnasio Así que le he metido 10 kilos A ver como nos va A girarlo un poquito Ahí está el disco De 10 kilos Vamos a probar Como nos va Vamos a probar Una maquinito Estrenando Una maquina Así que a ver Vamos a darle Ya miren Va a estar sonando Esto de acá Y esto puede malograr El tubo Bueno El tubo Está muy suave Está tranquilo Voy a meterle 10 kilos Más Ya le metí 10 kilos más Esperemos que no se vaya A malograr O romper Esto Porque como está chocando Como le queda colgado Hasta que choque Choque Esperemos que aguante Me dijeron que aguanta 350 kilos Pero ahí no entra 350 kilos No sé a qué se refería Otra A O Seu Set T Marmusic Ar зр Marılı Sat DV 25, 25 más 28 30 repeticiones amigo con 20 kilos bueno me motive y así que le di parejo y se siente brutal en serio la congestión hace tiempo no sentía la congestión en el cuádriceps bastante siento un montón el trabajo en los cuádriceps muy buena compra amigos así que en extensiones brutal pero ahora en isquios vamos a probar isquios turales, isquiotubiales o femorales como mal está llamado así que vamos a probar como nos va con isquios si se siente bien el trabajo si molesta o no la única molestia de esto es que el tubo es delgado como les comenté se puede realizar correctamente pero los discos bailan o sea no están bien bien ajustados y eso puede malograr el tubo puede romper el tubo bueno vamos a ver hasta cuanto nos dura hasta cuanto aguanta vamos a seguir dándole isquios como nos va algo que también quiero decirles es que como les puse 20 kilos entonces hice 30 repeticiones entonces para el siguiente entrenamiento voy a ponerle 30 kilos la idea es sacar entre 12 a 15 repeticiones y hice 30 amigos así que es muy poco peso para mi la próxima semana próxima sesión de pierna le meto 10 kilos más para sacar entre 12 a 15 repeticiones activo estamos bien vamos a progresar en esta máquina en este ejercicio a darle con todo ya estaba cansado de las pistas del squat se me rompieron dos mochilas se rompieron y la verdad pistola squat también es un buen ejercicio si tú no tienes la disponibilidad de entrenar de tener esta máquina o todavía no la puedes adquirir pistola squat muy buen ejercicio para el cuádrice aunque también se le da mucho trabajo al glúteo al isquio es un trabajo más completo si tú quieres entrenar en casa pues te recomiendo hacer pistola squat muy buen ejercicio pero si es demasiado cansado ya que interviene en bastantes articulaciones como una sentadilla es un ejercicio multiarticular cansa demasiado articulación del tobillo de la cadera de la rodilla y es muy cansado en serio el sistema nervioso central le cansa demasiado en cambio cuando trabajas en máquinas interviene solamente una articulación y se puede trabajar en específico un ejercicio por ejemplo aquí solo se enfoca en el cuádrice glúteo isquio están dormidos no se da ni un trabajo ok solo cuádrice ahora vamos a darle a isquios solo ejercicio para isquio trabajo para isquio trabajo específico para isquios así que esta es la diferencia entre máquinas y hacer ejercicios así libres ok ejercicio libres demandan bastante cansancio fatiga al sistema nervioso central en cambio máquinas se enfoquen en un músculo tenemos que ir variando ejercicios multiarticulares con ejercicios monoarticulares así que vamos a darle a isquios pero vamos a mantener la misma carga o sea los 20 kilos que hicimos en extensiones a ver como nos va y vamos a intentarlo vamos a darle no tengo donde agarrarme lo malo chicos se siente el trabajo pero se siente el trabajo chicos pero lo malo que esta cosita de acá hace doler demasiado sientes mucho dolor aquí en el cuadrice en el músculo que no puedes realizarlo bien ok así que lo que voy a hacer es ponerle una la colchoneta voy a ponerle la colchoneta porque hace doler demasiado ahí está la colchoneta vamos a ver como nos va pero si se siente el trabajo salieron 10 repeticiones con 30 kilos está bien bueno no estoy contando las repeticiones anteriores en total salieron unas 12 o 15 con ese peso creo yo porque hice más repeticiones antes de meterle 10 kilos más se siente mejor ya con la colchoneta pero igual siento que voy a poner mi tiempo de descanso igual siento que aún me molesta todavía el cuadrice así que voy a ponerlo en 4 la colchoneta ok no sé como pensamos ya puse la colchoneta vamos a ver cómo nos va ahora sí vamos a probar porque ya está en 4 Voy a quitarle carga Ahora si hice 15 pero bajándole carga Tendría que hacer entre un rango de 12 a 15 Por eso le bajé carga 25 kilos Vamos a mejorar con esa carga 25 kilos En las siguientes sesiones de entrenamiento Pero si ya mejor Ya no duele La colchoneta ayuda un montón La próxima sesión es con la colchoneta Y ya no sentí ese dolor Bueno chicos así terminamos el entrenamiento de hoy Quería decirle que la máquina se siente bien En extensión Se siente muy bien en extensiones No tenía ni una dificultad Solamente que el disco estaba bailando Y en la máquina de Iskios Se siente bien el trabajo Lo único malo es que Como les dije hace doler demasiado el cuádrice En músculo Y no te deja concentrarte en lo que estás trabajando En lo que quieres trabajar Que es el Iskio Entonces puse colchoneta y asunto asegurado Si no tuviera la colchoneta Si hubiese sido muy fregado Así que nada chicos Una muy buena máquina Esa es la que me faltaba para hacer Trabajo de full cuádrice e Iskio Más ahora sí Como si fuera un gimnasio Lo único que me faltaría ya para completar Lo que es un gimnasio casero en casa Que puedas realizar todos los músculos Es una máquina de polea Porque siempre cuando hay polea Hay más tensión en los ejercicios Y eso ayuda un montón Para que la tensión no se pierda Cuando realizamos digamos Cuando realizamos un ejercicio de hombro Con la mancuerna La mancuerna cae, cae, cae Y cuando ya está aquí Ya no hay tensión O sea hay una polea Y cuando estás haciendo una polea Siempre hay tensión en los ejercicios ¿Ok? Para hacer espalda también Patada de glúteos Que para las mujeres más Los hombres también la realizan ¿Ok? Pero o sea las mujeres lo realizan más Patada de glúteos Y nada Esa es la única máquina que me faltaría Que sería una polea Y nada más Ya tendría el gimnasio completo en casa Y también faltaría espacio ¿No? Porque para traer una máquina más Faltaría espacio Pero ya próximamente Se va a hacer más espacio por aquí Muy buena compra Ya me toca comer amigos Son las 10 y cuarto A las 10 yo tengo que estar comiendo Porque ahí termina mayuno No he comido nada hasta ahora Solamente he tomado dos tazas de café Y vamos a seguir blogueando hoy día Así que vamos a seguir blogueando Porque hoy día es mi cumpleaños Y la realidad es que es un día Para mí normal O sea no es cosa de otro mundo Un día normal O sea voy a comer lo mismo Aunque no sé si me traerán torta Pero no quiero de verdad Cosas tan medias turbias Pero ya creo que la mayoría de países Están abriendo los gimnasios Pero me da curiosidad Si ustedes ya entrenan en casa O entrenan en un gimnasio ¿Ok? Así que déjalo en los comentarios A ver si No sé me gustaría Me da curiosidad saber Cuántas personas se entrenan en casa Y cuántas personas se entrenan en gimnasio Así que déjalo en los comentarios Y dime de qué país eres amigo Yo estoy de Perú por si acaso Así que peruano amigo Y también voy a decirles Que voy a mostrar todo Como realmente yo soy ¿Ok? Como realmente soy Tengo ahorita Bueno este día Acabo de cumplir 21 años Y si Lo que vas a ver tú Es lo que yo realmente soy En mi día a día No estoy ocultando nada Así soy en mi día a día Si me conoces alguna vez Así voy a ser contigo Como salgo en los vlogs Como si nada Como si la... Pues pase Pero nada chicos Voy a mostrarles la realidad La verdad que yo soy Muchas personas no les muestran Las cosas como son Su esencia Su personalidad Como son Ellos no le muestran Le muestran solamente lo bueno Las redes sociales Están hechas un carajo en realidad Quieren que tú veas Pero no es así Yo les voy a mostrar Lo bueno Lo malo Todo de mi Soy realmente Y nada chicos Espero que les guste Como van a ir los transcursos De los videos Los vlogs Y nada Se viene mucho contenido chicos Así que suscribirse Y vamos a seguir bloqueando Mi laptop Donde tengo la programación También del entrenamiento Acá está la programación Y mi cuaderno de entrenamiento Quería Tengo que apuntar aquí Cuanto hice Uy estoy apuntando Tengo que apuntar Cuanto hice aquí En isquios Hice Cuanto me salió En el último mes Hice 15 verdad Pero bajándole carga Con 25 kilos Así que 25 kilos Ahí está La vamos a guardar Y listo Se acabó chicos Se estaba escuchando En efecto Y se preguntarán Porque tengo mucho papel aquí Porque cuando yo entreno Se me caen los mocos Y tengo que estar ahí Sonándome el moco Porque si no Me voy a comer Mi moco amigo Pero no El moco no es proteína Amigo Así que Voy a ducharme Y luego les muestro Que más puedo vloggear Ya me duché Ya estoy duchadito Estoy limpio Y bueno Les voy a mostrar La primera comida Rompiendo el ayuno Algo loco amigo Mira Tenemos aquí Queque Marmorillado De chocolate El quequito De yemas Que les mostré En el pasado video Que todavía No les he hecho la receta Pero es muy sencilla Tenemos un poquito de arroz Y poquito de queso Y abajo hay zanahoria La gran mayoría Es zanahoria En un próximo video Les diré Cuantas calorías Estoy consumiendo Los macros Y nada Mostrándole todo Acerca de mi alimentación Las comidas Cuantas calorías Tiene cada comida Cuantas macros Tiene cada comida En un próximo video No se si lo quieren Suba Comenten Quiero muchos comentarios Amigos Para subir un nuevo video Así que Vamos a comer Luego de esto También voy a comer Las claras No se si lo llegue a ver El batido Que hago con claras Este Como se llama El ponche de claras Que también me hicieron En el video pasado Siempre lo hago Así que También me lo voy a comer No se si lo grabe Pero igual voy a comerlo Así que Tiendo lo grabo Ya saben Que es lo que voy a comer Ya we lay But this shit's fantastic For the ages Feels like it's magic In the clock Been haunting my dreams It's been ticking for hours Ticking for hours ¿Qué le hagas así? Sí, qué le hagas Ya vamos Que te lleve ¿Qué le hagas así? ¿Qué le hagas así?